Bienvenidos a bailar con mis amigos del reino Vamos a seguir, vamos a ir con el de Monset Soy Mañanquita, ¿no? ¡Anda, amiga! ¡Anda, chico! Vamos a bailar con mis amigos del reino ¡Uff! ¡Ale, eso! ¡Variate! ¡Baila, baila, baila! ¡Vaya, como manco! ¡Vamos a la Tropicana, adiós! ¡A que Martín nos pague! ¡A que Martín nos pague! ¡A que Martín nos pague! ¡Y también nos vamos para el trabajo de la Tropicana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Yo tengo la llan que sin negacicemos Yo eres tu honora ¡A que no hay la cumbia De que la vez se enamora! Yo tengo la llan que sin negacicemos Que estén mucho en sanores Y cuando me va la cumbia De que la vez se enamora ¡Ay, mía que sin negacicemos! ¡Ay, mía que sin negacicemos! Yo tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita ¡Ay, mía que sin negacicemos! ¡Ay, mía que sin negacicemos! Yo tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita ¡Ay, mía que sin negacicemos! 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 Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un poco hermoso que parece de cigarrita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece de cigarrita ¿Cómo que lo vio? Ya que no lo siguen, ¿no? Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Y yo le molesto a todos que yo me caso con llores Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece de cigarrita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece de cigarrita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Ay, mía quesita ¡Váyanme, váyanme! ¡Váyanme! ¡Eso va a pasar la gente de la noche! ¡Váyanme! ¡Váyanme! Coñentes a mi relato Con ale y con alabán Coñentes a mi relato Con ale y con alabán Es un pueblo de Monaco Se volvió Recaima Es un pueblo de Monaco Se volvió Recaima ¡Váyanme! 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 Ayer que venía a bañar Por la mañana temprano Ayer que venía a bañar Por la mañana temprano Y un caemán muy singular Con cara de ser humano Y un caemán muy singular Con cara de ser humano Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Se ve el caimán Se ve el caimán Se va para Barranquilla Entonces se ve el ca�ín La la la... Los que comen el caimán Es digno de admiración Los que comen se caemán Es digno de admiración Come Pickering jotka El Caimán, el Caimán, se va para Barranquilla El Caimán, el Caimán, se va para Barranquilla El Caimán, el Caimán, se va para Barranquilla El Caimán, se va para Barranquilla